Niños altamente sensibles. No es lo que más piden los papás, sin embargo, se presenta mucho. Entonces, aquí estamos, en lecciones de una mamá efectiva no perfecta. Y bueno, si conoces a alguien que tiene un hijo que sea altamente sensible, este es el momento de invitarlo, este es el momento de hacer ruido, porque hoy vamos a estar contestando tus preguntas y sobre todo clarificando qué es un niño altamente sensible, cómo puedo saber si es eso o hay algún trastorno y cómo diferenciar, porque está la línea de verdad que de repente es un pasito para que pueda de repente parecer algo diferente, ¿cierto? Cómo lo llamamos en el método a los niños altamente sensibles y sobre todo, cómo contener, cómo podemos hacer para que estos niños florezcan y saquen todo su potencial y sobre todo cuando de repente igual y como papás ni siquiera nos hemos dado cuenta que esto tienen nuestros hijos. Entonces, buenas noches a todos, ¿cómo están? Juan, cuéntenme antes de que empecemos con el tema. Yo soy Gaby González, soy la fundadora de Niños de Ahora y co-creadora del método Paternidad Efectiva. Y Niños de Ahora en muy poco tiempo se convirtió en una de las comunidades más influyentes y más, esta es la palabra, revolucionarias a la hora de la crianza. En su momento, todo el mundo decía, Gaby, estás diciendo cosas completamente en contra de la corriente, ¿saben? Te estoy hablando que este método surgió hace varios años, muchos, muchos años y se ha ido fortaleciendo con toda la evidencia científica y evidentemente también con todos los cientos de miles de testimonios y personas que han atravesado el método. Y hoy te puedo decir que una de las cosas que hemos notado más no solamente es lo que ha sucedido en la gente que lo ha tomado, sino cómo esto ha estado impactando la comunidad de las personas que rodean a la gente que ha tomado el método. Porque no solamente cambia el papá, no solamente cambia la mamá, cambia los hijos, pero va cambiando la comunidad. Literal, ahora sí, cuando crías, estás cambiando la forma en la que vivimos como comunidad. Entonces, qué genial de verte por aquí el día de hoy. ¿Y qué es un niño altamente sensible? A ver qué, cuando escuchan esa palabra, ¿a qué le suena? Dicen por acá, un niño berrinchudo. Vamos a ver, ¿qué otra cosa te suena un niño altamente sensible? Que llora por todo. Bueno, veo que de alguna manera, por decir la palabra sensible, supongo que de ahí viene el creer que por ahí está la cosa de los niños altamente sensibles. La realidad es que no. Va un poquito más profundo y tenemos que entrar al cerebro de estos niños. Entonces, quiero que se imaginen de repente que así literal nos metemos, echamos un clavado al cerebro de estos niños y el cerebro de estos niños y personas, porque ojo, esto no se quita en la niñez, es una manera de vivir, punto. Tiene una peculiaridad muy interesante y es que hay una intensidad especial en la parte sensorial, así como lo oyes. Entonces, esta parte sensorial, a ver, ¿qué es la parte sensorial? Nosotros sentimos estímulos a la hora que los empezamos a percibir, los decodificamos, ¿cierto? Nuestros sentidos decodifican y mandan información a nuestro cerebro. Pero lo que sucede es que este cerebro recibe muchísima, muchísima información de estos sentidos, porque el niño, hágase cuenta que está demasiado, o podemos decir que es como sobreestimulada la parte sensitiva. Sensitiva, sensorial. Y esto lo que hace es que el niño tenga esta parte, o sea, en el momento que interioriza la información, de repente es demasiado para él y no tiene esta parte de procesamiento tan fácil, o sea, sí lo tiene, pero tan fácil como normalmente a otro niño que podría procesar la información. Es como, ah, estoy escuchando a mi amiguito que está comiendo y no me pasa nada, el niño está comiendo, mientras la otra está tarareando y la otra está, no sé, a lo mejor brincando. Un niño que tiene esta súper sensibilidad a nivel sensorial, de repente son demasiados estímulos. Me suena como un episodio que vi de Superman, que de repente era tanto, tanto, tanto lo que Superman percibía que, o sea, de verdad estaba casi enloqueciendo, ¿sabes? Y es como, no puedo, siento que me están masticando adentro del cerebro. Entonces, a lo mejor para nosotros puede sonar como, ay, pero es que es demasiado exagerado. Pero para el niño que lo está viviendo, no es exagerado, ni para el adulto que lo está viviendo. Claro, por supuesto que vamos desarrollando soluciones compulsivas para ir bloqueando estos estímulos que de repente no solamente nos distraen, sino que pueden causar demasiada irritabilidad, demasiada distracción y, como te digo, aturdimiento. Es demasiado lo que pasa adentro de un niño altamente sensible. Pero así como la parte de los sentidos de repente puede ser demasiado intensa para los niños altamente sensibles, la parte de las emociones también lo es. Lo mismo que les estoy diciendo, ay, miren, qué chistoso, parece que tengo una discoteca atrás de mí. Lo mismo que sucede a nivel sensorial, de repente el niño altamente sensible lo percibe a nivel emocional también. Y todo esto, acuérdense que se procesa en unas regiones muy particulares del cerebro, ¿ok? Entonces, estamos hablando que es algo genético, que es algo biológico, que es algo que está dentro del niño. Por lo general, cuando vemos un niño así, de repente, lo primero que tendemos a hacer es catalogar y empezar a etiquetar como, es que es un niño berrinchudo, es que se frustra muy rápido, un poco como lo que mencionaban hace ratito, es un llorón. Ay, no, 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 se irrita por cualquier cosa. A ver, no. Ojo, un niño altamente sensible tiene una condición biológica, una persona altamente sensible también. Y ahorita vamos a ver cómo se ve a profundidad, ¿ok? Pero veanme diciendo si esto te está sucediendo. Digo, si te suena como, a lo mejor esto está sucediendo en casa, o me ha sucedido a mí, me están diciendo el TOC, ¿tiene que ver? No. A ver, trastorno obsesivo compulsivo, ya estamos hablando que ahí ya hay un trastorno. Un niño altamente sensible, una persona altamente sensible, es una condición, no es un trastorno como tal. Pero está en la rayita de que de repente se vea como tal, ¿ok? Ahorita vamos a la parte del TOC, si quieren, con preguntas. Sofi, gracias por tanto, hermosa. Besos, hermosa. Gracias, gracias por estar aquí a estas horas de la noche. Dice, sí, es familiar, me pasa mucho a mí. ¿Ok? Me es tan difícil cuando tiene berrinches, me pasa a menudo. Ahora, vamos a diferenciar cuando el niño hace un berrinche, ella hace un berrinche porque nosotros como adulto no estamos sabiendo cómo procesar la información que viene del niño. El niño se cohibe, se enoja, le pasan cosas, se desregula y entonces pasa esa emoción y se ve como un berrinche. Eso es normal a todas las edades. Ojo, muchas de las cosas que voy a estar diciendo van a empezar a decir, tú, ¿no? Las escuchas y dices, híjole, eso lo tiene mi hijo. No, a ver, todos los niños son sensibles, todas las personas tenemos emociones y todas las personas tenemos sentidos, ¿estamos de acuerdo? Entonces puede ser que alguna de estas características de repente te resuene y digas, yo tengo. Pero una persona que es altamente sensible se vive un poco diferente, ¿sabes? Es como que, ¿por qué yo siento como que percibo el mundo? Que estoy aislado, como que sí, me siento diferente. Y date cuenta, igual tú como adulto en algún momento lo tuviste o no, no sé, pero puede ser que sí. Entonces, por eso lo quiero transmitir hoy como, a ver, ojo, no es un trastorno, se vive más de lo que creímos, es importante, no se quita, es parte de nuestra vida y se ve en ciertas características muy, muy importantes. Entonces, a ver, no es un niño desbalanceado, porque mucha gente piensa, bueno, como tiene tantas emociones, entonces, pues vas a tener esta parte como de desbalance emocional. No, tiene muchas emociones y de repente le cuesta trabajo gestionarlas. Pero a qué niño no le cuesta trabajo gestionarlas, o a qué adulto, sobre todo si venimos cargando un montón de introyectos en donde nos dicen sentir es malo, ¿cierto? Y de repente enloquecemos. Y ahora como ya los sentimientos están permitidos, entonces ya no sabemos cómo canalizarlos de una manera asertiva. O sea, permitimos que el niño se desborde, porque no sabemos qué hacer con las emociones, porque durante muchos, generación tras generación, las emociones fueron vistas como malas. Entonces, ojo, todos los niños tienen sentimientos, todos los niños tienen emociones, todos los niños tienen sentidos. Estamos hablando de que esto es normal, es la norma. Sin embargo, los niños altamente sensibles tienen esta parte muchísimo más intensa. Quedamos claros en esto, ¿cierto? Pero esto no significa que tenga el desbalance emocional. Ahora, ¿cuáles son las características de un niño altamente sensible? Bueno, ya más o menos les he dicho un par, ¿cierto? Pero vamos con la gran sensibilidad a las sutilezas. Esta es básica. Porque esta parte es como que el niño es capaz de captar pequeños detalles que a lo mejor a ti se te pasan desapercibidos o a la mayoría de la suciedad se le pasan, ¿sabes? Pero los capta a través de sus sentidos. Tiene un sistema sensorial muy, pero muy, pero muy agudo, muy fino. Eso no significa que, ay, pero entonces tiene lentes. No, a ver, puede tener lentes. Sin embargo, de repente percibe cosas con sus sentidos que es tanto que hasta molesta. María Montessori decía que todos los niños cuando tienen alrededor del año ven cosas que normalmente para nosotros pasan desapercibidas, como, ¿sabes? Esa catarina microscópica que justo está en el lugar imposible de ver y el niño del año lo ve, claro, porque todavía no está contaminado su cerebro de toda la información, ¿cierto? Y qué hace nuestra información. Deja de ver lo que hay allá afuera. Un niño de un año, no, un niño de un año va y ve esa catarina. Yo me acuerdo de mi hija al año de mi hija más pequeña, que era una cosa impresionante verlo, era fascinante ver esto, cómo veía cosas que normalmente el adulto no lo ve. Pero un niño altamente sensible continúa con esto, que esto es una característica, como les digo, muy común al año, pero continúa con esto. Y de la misma manera que de repente percibe la catarina, y nadie vio a la catarina, de repente percibe a tres filas de donde él está sentado al niño que está masticando, ¿no? Las papas fritas. Y entonces sienten como que le están así como, ¿sabes? Perforando el cerebro de, por favor, ya que se calle, ¿no? Y entonces lo que, yo soy una niña altamente sensible, y lo que normalmente te llegan a decir es como, eres una neurótica. O sea, no es que sea neurótica, es que de repente es demasiada la información. Entonces, si estoy tratando de poner atención a algo, de repente ya me salí. O sea, ya todo mi ser está en el que está masticando y en el que está en la pluma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de repente es demasiada la información que tus sentidos están percibiendo. Ajá. Por eso estoy hablando de la parte auditiva o la parte visual. Pero, ¿sucederá igual, por ejemplo, con el olfato? Sí. De hecho, por lo general, las personas altamente sensibles, los niños altamente sensibles también, de repente van caminando y dicen, ay, huele a, ¿no? Yo creo que ya llegó mi tío. ¿Cómo sabes? Ah, porque se escuchó como caminaba. O, porque huele a mi tío. ¿Y a qué huele tu tío? ¿No? Si ni siquiera se pone loción. Pues a mi tío. O sea, como que luego, luego, cachan en donde están. A mí me pasaba como, me sigue pasando. Huele a, y entonces te puedo decir a países, a ciudades muy específicas. Tienen un olor muy característico. Y es raro, pero es que es real. Cada país tiene un olor. Y cada ciudad tiene un olor. Y cada situación. Entonces, me recuerdo inmediatamente cuando estoy, estoy en, en, en algún ambiente en donde de repente huele. Luego, luego llega algo. Ajá. Ahora, ¿eso no significa que todas las personas tengan anestesiado sus sentidos? No, por supuesto que también los tenemos. Pero, esto es muy común. ¿Ok? Entonces, ¿te suena? Suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que compartimos aquí en Niños de Ahora. ¿Ok? Va. Bueno, así como la parte de los sentidos, entonces también les decía la parte emocional, ¿cierto? La parte afectiva. Y el niño que es altamente sensible, tiene un procesamiento más profundo del mundo. O sea, es este niño que tiende más a la reflexión. Pasan cosas y lo lleva hacia adentro, lo procesa y se queda con eso que está pasando. Son muy poco impulsivos también por esto. Entonces, lejos de todo lo contrario que mencionábamos hace ratito, ¿no? Como, ah, pues puede ser que sea como más desbalanceado. No, a ver, ojo. Precisamente porque tiene esta capacidad de profundizar. Ajá. Ante situaciones emocionales, entonces tiende a no ser tan impulsivo. Sin embargo, ¿qué pasa con esto? Pues pueden experimentar la felicidad, la injusticia, este, el miedo, la frustración, de una manera muchísimo más intensa. Entonces, ahí es en donde de repente podría ser como, ay, ¿pero qué es esto? ¿No? Porque es tan berrinchudo. Ojo, no es lo mismo el berrinche. Porque no me compraste un lápiz cuando yo quería un lápiz, porque si no se me va la vida con el lápiz, ¿verdad? A un niño que de repente las emociones en general las vive muy grandes, como con lupa, ¿ok? ¿Esto qué hace? Que también se lleguen a preocupar más de lo normal. Y por lo general, si esto no está bien resuelto, entonces tienden a tener ansiedad de más. O sea, ves a un niño ansioso cuando no están pasando cosas y tú dices, bueno, pero ¿por qué se está preocupando? Porque, oye, mami, ¿duele que te pongan brackets? Tienes seis años. ¿Por qué estás pensando tanto en eso? Pues porque a lo mejor tuvo un evento hace un par de días con algo médico y se le quedó muy registrado. Le dolió tanto que ahora todo lo que sucede es como, ¿cómo dolerá eso y dolerá el otro y dolerá lo? Porque se quedó en el dolor, por ejemplo. Lo mismo con el miedo, lo mismo con otras emociones, ¿ok? Las experimenta de manera muy, pero muy profunda. Por lo tanto, suelen ser personas, niños, preocupones. ¿Te está sonando esto? A ver, cuéntame aquí. Quiero que me cuentes si este es un rasgo que ves en alguno de tus hijos, si esto es un rasgo que ves en ti. A lo mejor lo ves en tu pareja, qué sé yo. Cuéntame. ¿Sí? Ok, ya estoy viendo. Sí, corazoncitos. Ok, esta alta emocionalidad por lo general lleva a la persona a ser empático. Ajá. Porque como sienten mucho, también entonces se ponen muy fácil en el zapato del otro. Pero ojo, cuidado, porque esto los lleva a ser complacientes. Como no quiero que el otro se sienta mal, entonces trato de, ¿sabes? Sugar coat, ¿cómo se dice esto? Como poner todo, endulzar todo, ¿no? Para que el otro no se sienta mal, aunque yo sea el que me acabe sintiendo mal. Se preocupan por las otras personas. Y acuérdate, esto puede ser muy abrumador para la persona porque sienten sus emociones y las emociones del otro también de manera profunda. Ojo, nadie puede sentir el dolor de la otra persona porque esto es un mito. Esta mamá que de repente dice, me duele más a mí que a él cuando lo están inyectando, cuando se pegó, cuando lo cortó el novio. A ver, no, 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 no. ¿No te duele más a ti que a él? Porque la persona que lo está viviendo es la persona que lo está viviendo. Entonces no podemos invalidar las emociones de los otros. Por favor, no lo hagas si eres mamá o papá. Sí, no. Sí es cierto que nos puede doler, pero por lo general, cuando sentimos demasiado dolor es porque yo no tengo procesado lo mío. Entonces, estas personas altamente sensibles, pues se conectan con el dolor del otro porque es su propio dolor. Porque acuérdate, yo ya lo viví de manera intensa y veo que al otro le está pasando, pues por supuesto que siento el doble, por eso son más empáticos. Pero no es como que, ay, es que el otro de repente se descalabró y entonces a mí también me duele como si me hubiera descalabrado. A ver, no, no es cierto. Si yo me pellizco al otro no le duele el pellizco. No, esto no es real. Lo mismo a nivel emocional tampoco. Pero sí puedo conectarme con esa parte porque es mi propio proceso de la emoción no gestionada, ¿ok? Es importante que lo tengamos en cuenta. A sobreestimularse. Esto es como muy común. Por ejemplo, yo me acuerdo en mi caso, ¿no? Y lo puedo ver, por ejemplo, en mi hijo mayor y lo puedo ver en muchos alumnos y clientes que han pasado a niños de ahora. Pero a mí me pasaba muchísimo que venía el viernes de ir al antro en la adolescencia y yo lo sufría. O sea, ¿por qué tienen que existir los santos? Es demasiado. A ver, me encanta bailar. Y yo me la pasaba divertidísima bailando. Pero de repente era una sobresaturación de estímulos impresionantes. Entonces, cuando es demasiado, porque ve... Y aparte, antes los santos eran todavía peor, ¿no? Porque la música, todo volumen. Pero entonces, las luces que están a todo lo que da, el ruido impresionante, ¿no? Que todo mundo se está pegando con todo el mundo. Antes se fumaba adentro. Entonces, todavía era... Todos los estímulos. Me chocaba ir a los santos. Me encantaba ir a las bodas. Porque las bodas eran más amables en esa parte. O sea, sí había estímulos, pero no era exagerado, por ejemplo, ¿no? Pero así como yo te lo estoy describiendo, la cantidad de niños que viven esta situación y de adolescentes es impresionante, pero no se sienten ni siquiera validados porque es como... ¡Ay, qué chafa! ¡Qué aburrido eres! No estoy entendiendo por qué se sobresatura así. ¿Y qué pasa cuando un niño se sobresatura así? Por ejemplo, no sé, tiene que hacer un examen y tiene que hablar en público. Se puede paralizar. Es demasiado. De hecho, fíjense bien, yo recuerdo una vez... Mi hermano es veterinario. Y recuerdo una vez que estábamos platicando precisamente de las anestesias en animales grandes. Y me contaba de unas operaciones que le había hecho un tigre y otra que le había hecho un oso y no sé qué. Y yo... Oye, ¿y cómo los anestesian? O sea, que les ponen así como... Si a nosotros nos ponen una dosis así, les ponen muchísimo y decía, bueno, a ver, existen diferentes vehículos de anestesia, ¿no? Ya no me voy a meter en esa parte porque es demasiado fuerte, ¿no? Pero decía, lo general, por ejemplo, si es un animal de muchas toneladas, pues no le puedes meter tanto para anestesiarlo, pues lo matas. Entonces, necesitas sobreestimular su sistema nervioso. Cuando lo sobreestimulas, se queda atontado. Pareciera que está, ¿no? Está out. No siente... O sea, de verdad, sus sentidos están... ¡Pum! Se paralizaron, se cortaron. Fue tanto que ya, ¿no? Ya lo puedes operar. Porque si no, lo matarías. No sé ahora porque esta plática la tuvimos hace mucho y seguramente han pasado y ha evolucionado mucho la medicina y seguramente hay otras cosas. Pero recuerdo que me lo comentó así. Dije, mira, qué interesante. Porque se parece mucho a lo que sucede en el cerebro cuando estás sobreestimulado, sobre todo en personas altamente sensibles. Es tanta la información que de repente te paralizas. Es como ya estás en blanco. Blackout. O sea, como ya no puedes más. Entonces, cuando los niños altamente sensibles, sobre todo, están estimulados, o sea, es demasiado. De repente es como, pero ¿por qué no puedes hacer un examen hablando en público? Es demasiado. Son muchas personas. Demasiados estímulos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Porque esto es importante que lo tengamos en cuenta. Podría aparecer trastorno, ¿cierto? Y ¿cuál es el trastorno más cercano al que se puede parecer? Exacto. Del espectro autista, ¿cierto? Entonces, por eso es súper importante diagnosticarlo con un profesional de la salud y que realmente vea en dónde está la línea y hacia dónde nos necesitamos mover, porque el tratamiento es muy diferente. Un niño que es altamente sensible o una persona altamente sensible, ¿cómo le llamamos a un niño altamente sensible? Es NAS. ¿No? Son las siglas. NAS. O una persona altamente sensible es PAS. Y sí existen. Y sí es real. Y sí se vive muy fuerte. No necesariamente son personas introvertidas. Pueden haber personas extrovertidas que tienen esto. Lo normal. La tendencia es ir a la introversión, pero no necesariamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Sobre todo si yo no vivo eso como adulto, pero mi hijo sí. Entonces, necesito empezar a ponerme en sus zapatos. ¿Qué le está pasando? ¿Cómo se vivirá así? Preguntarle. Estar muy conectado. Y evidentemente, ayudarle a gestionar sus emociones de una manera muchísimo más sana. Por ejemplo, en el método paternidad efectiva, en el baúl de los recursos, tenemos varias técnicas. Una de ellas es la técnica de carga y descarga. Porque se escucha mucho la palabra gestionar la emoción. Es como la parte elegante, ¿no? Ahora que está de moda. ¿Y a qué te suena gestionar? Gestionar es como hacerte cargo, ¿no? Bien, suena bien. La realidad es que las emociones tienen un ciclo muy importante, un ciclo básico. Y el ciclo cualquier emoción llega a nuestra vida. ¿Y qué hace este ciclo? Empieza a cargar nuestro sistema de esa emoción. Llega a su clímax de cualquier emoción. Y de repente, la sueltas y la, bueno, ya en el momento en el que está en el clímax, la expresas con la explosión máxima. Y de repente, viene la descarga. Cuando la persona llega a la descarga total, entonces podemos decir, ok, una descarga emocional importante. Entonces, se llega al equilibrio. Cuando tú vives así, tus emociones las procesas, las integras, aprendiste de esa emoción. Y dejas pasar eso y llega a la otra. Por lo general, cuando llegas a esa descarga, la persona que experimenta, este, ah, fíjate bien, cuando tienes estas carcajadas que estás de simple, como se dice en México, no sé cómo se diga en tu país, simple es cuando estás como que te cayó el tonto, ¿no? Eso lo dicen en otro país. Me acuerdo que llegué a un país y me dijeron, ah, sí, te cayó el tonto, ¿no? Que te ríes por cualquier cosa. Y ya cuando de repente ya pasó el momento, llega un momento en que es como, ah, cierto, como que hay una relajación. Y se integra y ya pasas a la que sigue. Lo mismo sucede cuando estás súper, con un dolor muy profundo. Lloras a todo lo que da. La cargas, 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 ese dolor profundo, explota eso, descargas llorando, 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 y de repente, ¿qué sucede cuando llegas a la descarga profunda? ¿Cierto? Toda emoción llega a ese A. Si no llega a ese A, incluyendo el enojo, el miedo, etcétera, si no llega a ese A, significa que en algún momento de este proceso de carga y descarga, la emoción se quedó bloqueada, se quedó cargada. ¿En dónde? En tu sistema. Y de ahí es que de repente vivimos con tanta neurosis, de repente tenemos tantos síntomas físicos, porque se quedan cargadas en nuestro sistema. Esto independientemente de que seas una persona altamente sensible o no. Entonces, una persona altamente sensible con mayor razón, necesita aprender a hacer este ciclo de carga y descarga de una manera sana, de una manera asertiva, bien guiado. Y para eso nosotros necesitamos aprender a reconocer emociones, no distorsionarlas, aprender a nombrarlas, aprender a descargarlas y acompañar a nuestros hijos cuando lo estén haciendo. La mayoría de los seres humanos le tienen terror a ciertas emociones. A la mayoría de las emociones, podría yo decir. Pero a ciertas emociones, sí. Y te lo digo en serio y de todo corazón. Y me sorprende verlo ahora, con papás que somos más, este, conscientes y que, no, sí, aceptamos las emociones. La realidad es que no es cierto. ¿Cómo lo veo? Por ejemplo, ¿no? Si alguien se enoja y sale el enojo muy fuerte, ya hay un niño, y a lo mejor son de la misma edad las personas, ¿no? El niño que se enojó y el niño que está observando. Ves al otro niño que está observando con los ojos de plato, pero ¿por qué está tan enojado? ¿No? ¿No? Pues, ¿por qué se vale estar enojado? ¿No? ¿Cómo te enojas tú? Ay, no, yo no, no, tanto no. Ajá. ¿De dónde creen que viene ese, ese asombro, ese, pero ¿por qué se enoja tan fío? La etiqueta es, eso está mal. ¿De dónde vendrá? Dicen de los papás. Dicen, ah, no, pues yo estoy muy bloqueada entonces, Andrea, pues puede ser que sí, ¿cierto? Entonces, si en una persona que no tiene esta sensibilidad tan alta, le cuesta trabajo, le cuesta trabajo trabajar, le cuesta trabajo realmente hacerse cargo de sus emociones, imagínate, ¿no? Una persona que esto es con lupa, se amplifica. Entonces, si yo tengo un hijo altamente sensible, más me vale, más me vale entrenarme, pero no solamente entrenarme, aprender yo a desbloquear mis emociones, aprender yo a acompañar las mías, para después poder acompañarlas de él, porque de nada sirve que me recete 800 libros, si no trabajo con mis bloqueos. ¿Por qué? Porque si yo no trabajo con mis bloqueos, en el momento en el que yo vea algo allá desregulado, enfrente de mí, yo me voy a enganchar con eso. Y voy, en lugar de ayudar, voy a hacer más grande la situación. ¿Sí ven? Por eso es tan importante. Oye, Gaby, ¿y estos niños son exitosos? Gracias Priscila por hacer la pregunta. Este es nuestro miedo, fíjate, ¿qué hacemos con tanta cosa? Es que, si no sabemos cómo trabajar, ¿qué tal? Que se frustre tanto, que se deprima tanto, y entonces no sea exitoso. Pues, ¿no dan miedo? Las emociones, a ver, no. Las personas altamente sensibles, también son, por lo general, altamente inteligentes, fíjate nomás. Y, suelen tener éxito, pero, a ver, también pueden irse al otro lado, y está bien. Aparte, ¿qué llamamos éxito? Por ejemplo, yo te puedo decir, yo soy una persona altamente sensible, y en mi vida me considero, sumamente bendecida, y exitosa, para lo que yo considero, que es éxito en mi vida. Que igual, y tú lo ves y dices, no, eso no, para mí no es éxito, ¿no? Pero yo lo considero, que por supuesto que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque, esta capacidad, de ir hacia adentro, me ha dado la oportunidad, de generar muchísima conciencia, y conocimiento sobre mí, y sobre lo que realmente quiero, anhelo, y busco, y cómo le hago, para ya no estarme traicionando. Porque, eso sí hacemos las personas, altamente sensibles. Podemos caer, en fondos importantes, pero de ahí, generamos muchísima conciencia, para lo que sigue. Entonces, por supuesto que sí. El mundo te dice, que es malo ser sensible, es más, te catalogan de llorón. Puede ser, a lo mejor en el mundo, en el que estás tú, Gaby. Toca ya, para mí, si viene la parte del dolor, pues lloro, si viene la parte de la felicidad, pues estoy feliz, y si viene la parte, es parte, ¿sabes? Es como, es el clima que hay, en mi vida, el día de hoy. Pero yo no lo catalogo así, la pregunta es, ¿por qué le damos el peso a la sociedad? Que la sociedad diga lo que quiere, y si yo estoy llorando, y le molesta al que está al lado, bueno, pues toma el Kleenex, o vete, o lo que sea. Es como, es que, no vivo, para agradar al otro, y tú tampoco, ¿cierto? ¿qué tipo de educación debe tener estos niños? Qué bueno que lo pregunto a Zulema, estos niños, y cualquier otro niño, necesita tener una educación que vaya de acuerdo a sus inteligencias, porque aguárdate que tenemos inteligencias múltiples, entonces, a ver, ¿cuál es la inteligencia que predomina acá? ¿En dónde está mi potencial? Eso por un lado. Otro, que tenga también que ver con los valores que se viven en casa, y que sean similares, porque de repente puede ser hasta muy disruptivo, ¿no? Y que procese, bueno, que le enseñen de la manera en cómo el niño procesa la información, no importa qué niño sea. ¿Cuál, en qué, en qué tipo de escuelas se adaptan más estos niños? Pues evidentemente en unas escuelas más humanistas. ¿Qué escuelas más humanistas hay? Por ejemplo, una Valdorf. Ajá, pero no necesariamente, puede ir en cualquier escuela. El niño siempre y cuando hayan adultos, que sepan cómo acompañar a los niños. Porque acuérdate que la escuela la hacen los adultos al final de cuentas, la hace el maestro. Puede ser una súper escuela con un mega método. Si el maestro no está procesado, si el maestro, por ejemplo, le cuesta un trabajo a los niños altamente sensibles, los va a pasar por alto. Si el maestro deja de ver, lo va a pasar por alto. ¿Sabes? Entonces, para mí es importante que tú como mamá o como papá, tengas el ojo bien desarrollado para ver los diferentes estilos que hay, ¿no? De personalidad. Y también, qué metodologías hay en las escuelas. Y te acerques a la escuela. ¿Ok? Le digo que tenga inteligencia emocional, Josh. A ver, si tú le dices a alguien, ten inteligencia emocional, es como cuando, por ejemplo, estás tratando de resolver un problema de matemáticas, una ecuación así súper sofisticada y compleja, y de repente voltea a alguien y te dice, sube tu IQ. Y es como, gracias por el tip, pero no le estoy entendiendo, ¿sabes? Me está faltando aquí el conocimiento, la destreza, la experiencia, ve tú a saber, ¿no? Pero por más que me diga alguien y me eche la porra de sube tu IQ, pues gracias, pero dime cómo, más bien enséñame el caminito, ¿no? Y para eso, pues tendría que hacer, como te digo, todo el camino para entender esa ecuación matemática, o lo mismo, la inteligencia emocional. No, no se adquiere diciendo, se adquiere caminando el camino junto con nuestros hijos. Y la mejor manera de caminar el camino de la inteligencia emocional es yo desbloqueando mis emociones y acompañando a mis hijos, ¿ok? Dice, por eso digo que las maestras deben tomar este curso, o también poner psicólogos en cada escuela. Andrea, totalmente, tienes toda la razón. Karina dice, ay, Gaby, deberías esparcir esto por todo el mundo. Pues te tengo una noticia, Karina, de hecho, lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo con mucha fuerza. Y una de las maneras es, todas estas personas que se sientan llamadas a poder contribuir con su granito de arena, a que las personas despierten, pues por supuesto que hay un camino, y es la certificación del método paternidad efectiva. De hecho, el día de mañana les voy a compartir cómo es que lo hacemos en niños de ahora, o sea, cómo damos este vehículo para que las personas que están interesadas puedan tener libertad financiera. Y también les enseño para las personas que digan, a ver, no, yo no quiero ser un facilitador del método, pero quiero llevar mi práctica profesional al mismo nivel o más de lo que han hecho ustedes en niños de ahora, les voy a enseñar los tres pilares. Estos tres pilares para tener una práctica profesional exitosa. Así es que ya sabes, si eres coach, si eres psicólogo, si eres terapeuta, si eres sanador, si tienes algo de este ramo, o maestro, docente, pedagogo, o no, no, si eres arquitecto, pero algo dentro de ti, y dices, híjole, cómo me encantaría poder vivir de algo similar, o mamá, o sabes, y estás sintiendo, a lo mejor estás en el método y dices, yo quiero llevar esto a más familias, como los facilitadores que tenemos, entonces te invito a que vivas The Revolution Week, porque les voy a estar enseñando en esta semana, cómo trabajar con estos tres pilares de una práctica profesional exitosa, y cómo realmente tú dejar tu granito de arena allá, cómo empezar a contribuir en el mundo, mientras tú tienes libertad de todo estilo, vivomipasión.com, mi hija constantemente se tapa los oídos cuando algo sube de tono, puede ser casi con cualquier cosa, cuidado, porque puede ser por ahí, mira, ahorita es una plática que estamos teniendo, lo que te acabo de decir también, que es importante, es ve con un profesional, porque no quieres estar, sabes, solamente para descartar, porque muchas veces por miedo, no descartamos, y entonces no le damos, en caso de que haya algo más, no le damos la atención que necesitan nuestros hijos a tiempo, entonces ve con un profesional que te ayude a ver, ¿ok? El método yo sé que te va a ayudar muchísimo, lo acabas de ver, a saber cómo acompañar a tus hijos, no importa lo que tengan, no importa lo que haya, no importa qué tipo de padre seas tú, qué tipo de comportamiento tenga tu hijo, de verdad te va a ayudar muchísimo, pero, Joss y yo, mañana a qué hora sería, a las 11 de la mañana, hora Ciudad de México, Joss, hace ratito tú preguntaste, y mira que me acuerdo bien de ti, este, que, bueno, no preguntaste, pero dijiste como, que tiene el genio de la mamá, ¿cierto? Tu hija tiene el genio de la mamá, bueno, primero, lo primeritito que te invito, es empezarnos a quitar eso, de, es igualita a su madre, porque te tengo una noticia, un hijo, una hija, se quiere parecer a su madre o a su padre, es más, necesita de, en el camino sano, hacia poder crecer, e identificarnos con nuestro propio género y tal, necesitamos llegar a un momento, en donde honremos, la figura materna, en donde si yo soy mujer, me identifique con mamá, ajá, esto, esto es importantísimo, y que realmente camine, viendo a ese mujerón, en el que, ¿no? De donde vengo yo, que no me voy a convertir en ella, ¿por qué no? Porque yo soy un ser independiente, pero puedo tomar todo esto, y dejar de ser leal a la locura que tuvo, ojo, cuando empezamos a escuchar del mundo adulto, y sobre todo de papá, que adoro, porque es mi papá, pero que diga, hoy eres igualita a tu madre, o viceversa, ¿verdad? que está mandando de mensaje, y más si se lo estoy diciendo así, eres igualita a tu madre, gracias, o, uy, qué pena, debería de ser algo diferente, ¿qué significa? Y sobre todo el tono, y la manera, y en el lugar en donde de repente lo ponemos, puede tener una implicación bien negativa, porque, obviamente, el niño, quiere también ser parte del mundo de ese papá, que está diciendo, no seas como tu madre, quiero ser como tú, papá, pero tú no quieres que yo sea como ella, entonces, ok, te soy leal a ti, pero, cuidado, ok, ya me metí aquí un poquito más, pero es que de repente hacemos eso los papás, y dañamos más de lo que nos imaginamos, entonces, respiremos, respiremos, y esas cosas que nos chocan de nuestra pareja, que nos causan, todo tipo de canas, y todo tipo de situaciones, trabajémosla nosotros en nuestras terapias, ok, nosotros somos los adultos responsables, y necesitamos hacernos cargo de lo que me pasa a mí con la otra persona, ya sea mi pareja, o sea mi ex, o sea, yo me hago cargo, ahora, ella tiene un genio fuerte, vale, tiene un genio fuerte, ¿qué hago con un genio fuerte? ¿y a qué me refiero con un genio fuerte yo? si hay que ir un poquito más profundo, a lo mejor tiene una fuerza imparable, ¿cierto? pues puede ser que tenga un comportamiento de niña fuerza, va, y cómo se, cómo se ve una niña fuerza, pues es esta niña líder, es esta niña perseverante, es esta niña que va por lo que quiere, es esta niña que deja de ver al otro, cuando quiere conseguir lo suyo, ¿sabes? te deja de ver a ti, deja de ver a quien sea, es esta niña que, pues parece ser higuito, ¿verdad? porque de repente se explota, y se prende muy fácil, es más colérica, entonces necesitamos ver las características de un comportamiento seguridad, digo, de un comportamiento fuerza, un comportamiento fuerza, por supuesto que tiene áreas de oportunidad, y nosotros como papás, necesitamos saber cómo canalizar esa energía, no aplastarla, cómo canalizarla, porque ¿qué hacemos con un niño fuerza, por lo general? tratamos con más fuerza, ¡pam! de que se baje esa pólvora, y entonces creamos ahí un incendio, no va por ahí, luego, a ver, bueno, pues mi pólvora no sucedió, porque entonces me gritó peor, y una nalgada, te castigo, te mando a tu cuarto, porque no sé qué hacer contigo, ¿cierto? Bueno, ahora le va, todo esto, que no sabemos qué hacer con un niño fuerza, lo que va haciendo, es que esta fuerza imparable, de repente el niño no sepa cómo canalizarla, y la pueda usar en contra de él o de los demás, en lugar de al contrario, esta fuerza le ayuda a crear la vida de sus sueños, tú quieres eso, ¿cierto? ¿cómo le hacemos para que esa fuerza sea asertiva? Para que cuando exprese todo ese genio que tiene, no se lastime y no lastime a los demás, y para eso tú te necesitas convertir en un papá importantísimo, en un papá mentor, pues si no tienes idea de que te estoy hablando, entonces te estoy hablando en chino, ¿cierto? Un papá mentor es este papá que sabe cómo dirigir, cómo canalizar, toda esa, yo veo esa luz, esa imparable, ese genio, ¿vale? Para que se convierta en aladino, el genio de la lámpara de aladino, y no lo contrario, ¿ok? Pero te necesitas convertir en un papá mentor, ¿ok? Importantísimo. Lili Castillo dice, sinceramente me siento pésimo, sé que no es fácil, pero ahora sí me siento perdida sola, sin ayuda, me siento agotada física y mentalmente. Lili, bienvenida. no estás sola, estás en una de las comunidades más increíbles que hay de paternidad en el mundo, donde yo he visto como los papás mismos se apoyan, como, a ver, yo sé, todos tenemos días grises, aquí son confesiones de mamá y papá, ¿cierto? de repente, no somos perfectos, la vamos a regar. Es más, no nos va a salir el hablar bonito y el 1, 2, 3, 4 que nos dice TikTok. Eso está padrísimo y está de moda, pero la realidad es que la vida no es así, ¿cierto? No les podemos dar sermones eternos a nuestros hijos cuando nos agarran en nuestros 5 segundos y vamos a explotar. Y ahí es en donde necesitas una comunidad, una comunidad que te contenga sin juzgar y que te diga, hey, eres persona, eres efectiva, no perfecta. Entonces, si te sientes pésimo, bienvenido a tu sentir pésimo porque hay un tesoro enorme detrás de tu sentir pésimo. ¿Cuál es el tesoro detrás de sentirte pésimo? Ya tocaste fondo. Y cuando uno toca fondo, empieza a ver luz. Es la primera iluminación, ¿cierto? Es como ya toqué fondo. ¿Puedes ir más abajo? Sí, siempre se puede ir más abajo, pero por lo general cuando uno se siente pésimo es como, ok, ¿y qué sucede después de sentirte pésimo? Esta luz que se enciende empieza a encontrar camino. Y cuando estás acompañado de una comunidad que te contiene, te ayuda a que ese camino sea, no solo que sea acompañado, que sea generoso y compasivo contigo y te ayuden a sacar más rápido, ¿no? Te ayuden a salir más rápido de ese lugar. Entonces, Lili, compasión, yo creo que es la palabra clave de la paternidad. Ojo, solo así crecemos, solo así nos vamos haciendo conscientes. Entonces, desde hoy les digo a todos los papás que están aquí, la vas a regar. Todos. Oye, pero es que yo quiero ser facilitador del método. ¡Qué bueno! Los facilitadores la riegan, y me encanta, porque así crecen, y así se hacen conscientes. Y eso es lo que me encanta de este método, que no tratamos de ser perfectos a nadie, que no trato de crianza consciente, pero por debajo tiramos toda la basura debajo de la alfombra. No, vamos realmente a limpiar alfombra. Qué lindas charlas en vivo que das. Muchas gracias, Jessy. Sí, Gaby, necesitamos ser ayudados como padres. Mi hijo de ocho años es muy sensible, porque no puede expresar lo que siente. Llora, y se queda callado. No sé cómo comunicar. Necesito ayudar, no sé cómo ayudarle. Angie, a ver, estás en una de las comunidades más hermosas, pero sí tenemos, además, que hacer la chamba. O sea, no nada más es como, ah, bueno, ya está. ¿Y qué parte de la chamba es? Ya que me estoy dando cuenta, tengo de dos. Estudio el método, trabajo con ello, llamo a un facilitador certificado del método, que me apoye, que me dé sesiones uno a uno. ¿Sabes qué? Eso de sesiones uno a uno como que me impone. Bueno, pues si quiero un círculo de crianza, ¿sabes? Habla con alguien dentro de Niños de Ahora para ayudarte, pero caminos tenemos infinitos para apoyar, ¿ok? Pero de nada sirve ver estos lives y no tomar acción, hay que tomar acción, ¿ok? No entiendo por qué con mi hijo reniego todos los días, no quiere obedecer, tiene carácter fuerte, María. Acabamos de hablar de los niños con carácter fuerte, ¿cierto, María? Ve al método, de verdad te va a ayudar muchísimo. En este momento solo está, ah, no, perdón, este es mi equipo. Muy buena la plática, apalancando tu tiempo. Ojo, esto que significa que realmente sepas cómo sacar el mayor provecho al tiempo que tienes. ¿Quién quiere vivir de su pasión? Ya veo yo, muchos yo, ¿cierto? Aún cuando a lo mejor ya le puse pausa a mi carrera porque pues soy mamá y entonces ya no sé qué voy a hacer con mi vida. O aún cuando ya estudié algo que ni al caso. Todos los que están escribiendo yo, todos los que están diciendo, Gaby, enséñame cómo le hiciste tú, cómo le hiciste para hacer lo que haces con tanta pasión y poder contribuir, pero al mismo tiempo sin descuidarme a mí, sin descuidar a mi familia. ¿Cómo le hago? No se pueden perder lo que va a suceder en The Revolution Week. Esta semana va a ser la semana de la revolución. Te voy a enseñar los tres pilares de una práctica profesional exitosa. Estos tres pilares yo los empecé de manera intuitiva a incorporar en mi vida hace veintitantos años cuando yo regresé de Suiza. Yo regresé de Suiza habiendo trabajado a un nivel corporativo muy elevado y de repente algo dentro de mí dijo, no, no puedo. O sea, de verdad, esto de trabajar en cuatro paredes, por más enormes que sean, porque pues claro, estos conglomerados enormes en Suiza, me sentí atrapada en una jaula de oro. Y algo dentro de mí decía, yo tengo alas para volar alto. Bueno, para volar mi vuelo, porque ve exactamente cuál, o sea, da igual qué tan alto llegues, ¿no? Pero yo tengo alas, quiero expandirlas, quiero volar y quiero poder aportar lo que yo sé que puedo aportar. Y empecé de manera intuitiva a hacer cosas que hoy sé que eran el principio del marketing. Y después me empezaba a dar cuenta que mi consulta, porque además de todo lo que yo había hecho en Suiza, pues además me formé como psicoterapeuta y veinte mil cosas más. Empecé a darme cuenta que yo llenaba mi consulta así. Y decía, pero ¿por qué los demás? No, no lo entiendo. No sabía. Pero era de manera intuitiva. Y conforme fui creciendo y aprendiendo más de esto, de repente me entró el ya entendí por qué. Claro, me saboteaba y hacía muchas cosas mal y después las aprendí. Y aprendí con los mejores y me fui con los mejores en todo el mundo a aprender esto. Y créeme, he invertido, no solamente dinero, porque dinero, bueno, pues es parte, ¿no? De crecer tiempo, viajes. Pero he aprendido muchísimo. Y hoy por hoy, por eso Niños de Ahora ha llegado a tener los premios que ha llegado a nivel mundial. Por eso ha tenido el impacto, la cantidad de testimonios, porque aplicamos estas técnicas. Te voy a compartir tres de las que usamos dentro de Niños de Ahora. Y te van a encantar. ¿Las quieres? Estoy en Venezuela, 11 a.m. ¿Qué hora es aquí? Yo, mira, ahorita son las 8.55. Ajá. Entonces, no sé qué hora es en Venezuela, pero haz la suma. Recuerda, vete a vivomipasión.com y ahí te veo el día de mañana, ¿ok? Yo amo esto, Daniela. Me encanta que ames esto, porque, de verdad, entre más personas amen esto y primero lo trabajen en ellos, porque de nada sirve no trabajarlo en ti. Primero lo trabajes en ti y luego lo lleves más allá, es que créeme, así es como se va a cambiar el mundo, no con políticos que estamos esperando que cambien el mundo. A ver, no es cierto, no lo van a cambiar. Depende de nosotros el impacto que tengamos en la vida de nuestros hijos. Hablo a nivel social. Y nosotros necesitamos empezarlo a cambiar. Por lo menos empezando con nosotros en nuestra pequeña familia y de ahí nos vamos, ¿ok? Genial. Toda la gente que me está siguiendo por primera vez, de verdad, gracias por quedarte el día de hoy, porque no tenías ni idea quién era yo y de repente te quedaste a estas horas a chacotear aquí conmigo. Yo soy Gaby González, para los que se están uniendo, mi invitación es que te registres en vivomipasión.com, no te pierdas lo que viene y evidentemente me sigas en mis redes, en todas las redes de niños de ahora. Es más, en YouTube, pícale a la campanita. ¿En qué otro hay campanita? En el podcast, pero tengo un podcast diferente. No hablo tanto de paternidad, hablo temas más personales. Pero pícale a la campanita, porque cada vez que le picas la campanita, si yo estoy hablando ahí, bueno, pues evidentemente te anuncia y entonces no te pierdes nada. Espacio a Inni dice, soy facilitadora a la quinta generación y esto cambió mi vida y la inspiración en este proyecto. Besos enormes. ¿No me sale en YouTube niños de ahora? Bueno, niños de ahora. A ver, déjame ver cómo estamos en YouTube. Según yo, sí estamos como niños de ahora. Todo está como niños de ahora en todos lados. Niños de ahora. Que por cierto, me llegó mi placa y no la he sacado de la caja. Me llegó la placa hace unos meses. Dios mío, soy el colmo. Ahí la tengo. Sí, ahí estoy. Niños de ahora. Ahí estoy. O niños de ahora le puedes poner. Ajá. Gracias por tu orientación. Bueno, pues con esto me voy a despedir hoy del tema en el que estamos trabajando, que son los niños altamente sensibles o las personas altamente sensibles. Y algo me dice que te quedaste el día de hoy porque alguien que tú quieres mucho tiene esta situación o a lo mejor tú mismo, ¿cierto? Y si esto estás viviéndolo en tu familia, si tienes un niño que de repente siente intensamente todas las emociones y percibe, y esto es fuerte, todas las, la parte sensitiva, tan fuerte también, tú necesitas estar preparado. Por algo te quedaste, ¿cierto? Y esta preparación habla no solamente de saber a nivel cognitivo qué hago con mi hijo, sino realmente cómo lo acompaño. Porque cuando entran esos llantos abrumadores me pasan cosas, ¿cierto? A ver, soy de carne y hueso, me pasan cosas. ¿Cómo le hago para acompañar ese llanto? ¿Cómo le hago para contener ese llanto y se sienta protegido en lugar de que se sienta juzgado, etiquetado y que haya algo mal? Cuando realmente sabemos acompañar un llanto de un niño, por ejemplo, altamente sensible, ¿no? En el momento en el que lo sabemos acompañar el niño puede pasar a la descarga rapidísimo. No hay llanto, bien hecho, que dure más de cinco minutos. Cuando no sabemos acompañar un llanto, dura todo el día este nagging, ¿sabes? Este, ¡ay, ya, por favor, ya deja de estar! Todo el día. O todo el año. Porque no sabemos qué hacer. Muestra la placa, Karen. ¡Ay, gracias! A ver, aquí la tengo. Espérenme, denme dos segundos. Ni siquiera le ha abierto. ¿Qué tal, eh? En pleno live. Sí soy el colmo. ¿Cuándo llegó? ¿Llegó? Llegó hace dos veces y medio. Aquí está. No le ha abierto. No tengo con qué abrirla. No puedo. Mis sueños no están suficientemente fuertes. Bueno, pero ya se los pondré en mi story. Pero bueno, gracias. Llegó hace un par de meses. Estoy muy agradecida. Y sobre todo porque ustedes son los que hacen que lleguen estas placas. Entonces, me encanta. Esto es éxito para mí. La placa me da exactamente igual. Lo que es éxito para mí es saber que mis trancasos en la vida, porque así los veo yo, ¿no? Estas heridas de guerra que de repente han surgido, me han dado luz a mí, me han dado claridad de cómo caminar, y lo he compartido con otras personas que a lo mejor, pues igual y se cayeron detrás de mí. Eso no significa que yo sea muchísimo más avanzada o no. Simplemente que, ok, me caí antes y me levanté antes, pero estoy dando claridad a otras personas. Y eso para mí es éxito. El poder ayudar a otras personas a sanar esas heridas. A lo mejor hasta decir, hey, aguas, allá hay un agujero. No te caigas. Tanto en la paternidad como en sus vidas personales. Entonces, yo soy Gaby González. Gracias por estar aquí. Gracias por las porras. Gracias a las personas que dijeron, enseña la placa. Y sobre todo, gracias por ser parte. Te veo mañana en vivomipasión.com, ¿ok? Un abrazo grande. Bye, bye.